Con un sencillo pero emotivo acto de reconocimiento al pinero, Leonel Labrada León, quien durante más de 40 años se desempeñó como árbitro nacional de canotaje, además de otras funciones como la de comisionado de la disciplina en la isla, entre otras, fue motivo para la apertura de los juegos escolares de canotaje en la Perla del Sur. En la primera jornada competitiva se efectuaron 20 hits eliminatorios en las tres categorías, a la distancia de mil metros liderada por las provincias de Vía Clara, Matanzas y Sin Fuegos. Sertamen, donde los guiomurinos procuran preservar su hegemonía en el canotaje escolar y juvenil que data de tres luchos, aunque los víaclareños apuestan en esta ocasión por arrebatarle a los guiomurinos la supremacía. Estamos muy bien, siempre respetamos a Matanzas y a Sin Fuegos, somos provincias que también trabajen a la par de nosotros, pero bueno, en la regata es donde se sabe todo lo que va a pasar, estamos preparados para ganar el campeonato, no sé lo que pasa. Mañana continuarán las regatas eliminatorias para las tres categorías a la distancia de 500 y 1000 metros. Para el miércoles efectual los repechajes a las dos distancias y el jueves y viernes realizar finales. Deportiva Primitivo González, Notizurro.